¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy les tengo unos tips y consejos para sus uñas para que crezcan mucho más rápido y fuertes. Así que si gustas ver cuáles son esos tips y consejos que tengo para ti, solo continúan. Bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer es agarrar media cebolla y cortarla en trozos y la vamos a poner en un recipiente y después le vamos a agregar agua y después vamos a sumergir nuestras manos en el agua con la cebolla y nos vamos a dar ligeros masajes en las uñas. Esto lo haremos como por unos 5 minutos y nuestras manos quedarán súper suaves y ayudarán a crecer nuestras uñas. Después agregaremos en otro recipiente un poquito de bicarbonato, limón, unas gotitas de aceite, vitamina E y nos daremos masajes en las manos. Esto nos ayudará a exfoliar las manos y quitarnos el olor de la cebolla y también ayudará a que nuestras uñas estén mucho más fuertes y limpias y no se nos pongan amarillas. Después de esto voy a estar aplicando este aceite que yo tengo en este botecito. Aquí yo le eché unas ramitas de romero y lo dejé reposar por varios días y este aceite es el que yo me aplico en mis manos todas las noches. Si ustedes no tienen aceite de almendras pueden utilizar cualquier otro aceite, incluso aceite de bebé. El punto es que deben masajear sus uñas todas las noches con un poquito de aceite. La verdad que a las uñas les encanta eso y pues se ayudará a que les crezcan mucho más rápido y se mantengan hidratadas. Después de aplicarme aceite también aplico estos tratamientos como el calcio, también tengo este que contiene ajo y uno que contiene sábila. Estos tres productos yo me los aplico diario en las uñas y también les aplico aceite y al completar la semana yo me limpio las uñas con acetona y las dejo descansar ese día y en la noche yo vuelvo a hacer la misma rutina, me aplico los tres productos y el aceite y así lo sigo haciendo todos los días y cada semana. Si ustedes hacen esto todos los días les prometo que sus uñas no se les van a quebrar y les van a crecer mucho más rápido y se van a mantener duritas. Bueno y aquí les estoy mostrando como limpio mis uñas al completar la semana para después volver a aplicar los cuatro productos nuevamente y ahora les quiero dar unos tips si es que no debemos abrir sodas o otras cosas con nuestras uñas porque se rompen. Es mejor utilizar una cuchara o pedirle favor a alguien. También les recomiendo usar guantes cuando laven sus trastes o usen productos como el cloro o estos jabones que maltratan demasiado nuestras manos y nuestras uñas. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que estos tips y consejos les funcionen y los pongan en práctica y yo las estaré viendo en un siguiente video, no olvides suscribirte, regalarme ese like, comparte el video entre tus amigas. Bye, se me cuida mucho y nos estaremos viendo en un siguiente video, muchas gracias por ver.